Tú eres el Dios de lo imposible Se escucha un sonido desde el cielo Trayendo paz Trayendo libertad Como viento fresco viene tu aliento Inúdanos, llénanos Escucha esto La tierra te adora Tus hijos hoy cantan Amamos adorarte La tierra te adora Tus hijos hoy cantan Amamos adorarte Vamos, díselo Tú eres el poderoso Dios de milagros Lo imposible Puedes hacer Tú eres el poderoso Dios de promesas Todo es posible Yo creo en ti ¿Alguien lo cree en esta noche? Se escucha un sonido desde el cielo Trayendo paz Trayendo paz Trayendo libertad Como viento fresco viene tu aliento Inúdanos, inúdanos Inúdanos, llénanos La tierra te adora Tus hijos hoy cantan Amamos adorarte Amamos adorarte Amamos adorarte Tú eres el poderoso Dios de milagros Lo imposible Puedes hacer Tú eres el poderoso Dios de proezas Todo es posible Yo creo en ti Yo creo en ti ¿Alguien lo cree en esta noche? Yo creo en ti Yo creo en ti Escucha esto Tú eres el poder Dios de imposibles Tú lo harás Confío en ti Tú eres el poder Dios de imposibles Tú lo harás Confío en ti Tú eres el poder Dios de imposibles Tú lo harás Confío en ti Tú eres el poder Dios de imposibles Tú lo harás Confío en ti Tú eres el poder Dios de imposibles Tú lo harás Confío en ti Tú eres el poder Tú lo harás Confío en ti Confío en ti Tú lo harás Tú lo harás Tú lo harás Tú lo harás Tú eres el poderoso Dios de milagros Lo imposible Puedes hacer Tú lo harás Todo ESPOL Tú eres el poder Dios de milagros, lo imposible puedes hacer Tú eres el poderoso, Dios de proezas Todo es posible, yo creo en ti Yo creo en ti, yo creo en ti, papá Alguien lo cree en esta noche Alguien lo cree No sé si tú lo crees, pero yo sí lo creo Y porque he creído en él es porque estoy aquí